A cinco días del séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el fiscal especial para el caso, de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezaron una visita a la barranca de la carnicería a 400 metros del basurero de Cocula. En el lugar, los funcionarios federales revelaron que, durante los próximos días, la Fiscalía General de la República consignará un expediente contra peritos que manipularon las evidencias de los hechos y llevaron a la llamada verdad histórica. Llevamos dos años investigando y obviamente el hecho de encontrar un lugar diferente de lo que supuestamente se había encontrado en el basurero de Cocula y posteriormente hallado en el río San Juan, nos abre una gran línea de investigación completamente diferente y que esto nos lleva a determinada por varios antecedentes y sobre todo por diversas pruebas en las cuales hemos venido encontrando y trabajando. Y estos son testimoniales, son peritajes, son incluso documentos. ¿Por qué nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida verdad histórica que así la llamaron? Porque mucho de lo que se hizo para poder quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita. Y eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas por tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas por completamente de la protección de la ley y después de eso lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que a la documentación que nosotros ahorita hemos obtenido muchos de ellos fueron elaborados ilícitamente. O sea, es decir, nosotros a lo que estamos llegando en las investigaciones dentro de la Fiscalía es que hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita aprovechándose de la posición en la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Las implicaciones fueron negar el acceso a la justicia de las familias, negar la búsqueda de sus hijos y sobre todo negar la verdad. Con información de Francisca Santiaguez, Agencia Informativa de México.